Con Santa María no lo hagas. ¿Coni? No. Ay, Connie, ¿qué haces? ¡Pero! ¿Te volviste loca? No, mi terapeuta dice que es muy bueno gritar. ¡Sacar! ¡Hagan! Ay, Daniela, así no. Piensa en tus hijos cuando no te obedecen, cuando están... Cuando te friegan, piensa en ellos. No, pues, mamita, de adentro, de las entrañas, fuerte. Visualiza. Concéntrate. Piensa bien. Vamos. ¡Las medias están en el cajón de las medias! ¡El poder se está en la mochila! ¿Cómo que la tarea es para mañana? Y ya te dije, concha tu madre, que no vas a salir. ¡Ay! ¡Ay, chica!